Muy buenos días a todos los chilenos y a todos los compatriotas que están en el extranjero. Solamente quiero mandar unas palabras y desearle a todos que tengamos unas felices fiestas patrias. Y bueno, que los salemos junto con nuestras familias, con nuestros seres queridos. Y bueno, a seguir luchando por este país que Dios nos da. Y les pido de todo corazón de que a todas las personas que sean creyentes en Dios, que doblemos rodillas ante Él, ante el Altísimo y al Todopoderoso, por nuestro país. Les pido de todo corazón de que dirijámonos a Dios. Bueno, les deseo de todo corazón unas felices fiestas patrias y que lo disfruten de todo corazón. Vía Chile mierda.